el sistema, pues uno entiende que es un sistema nefasto, y no me equivoco con ningún sistema nefasto. ¿Por qué el ADRES no le puede girar directamente a los hospitales? ¿Por qué el ADRES, las EPS le giran al ADRES el 50% y se quedan con el 50% en sus arcas para pagar burocracia? Burocracia que va en contra de la prestación de servicios de salud pública en los municipios y departamentos de Colombia. Y yo creo que es ahí donde me ratifico nuevamente con que una de las grandes reformas que tiene como reto el presidente Petro es una reforma profunda al sistema de salud público de Colombia, donde creo que algunos sobran en intermediación como las EPS. Algunos salen a abogar por las EPS, pero es que como el que no padece, pues no siente, y los que padecemos somos los que sentimos, y obviamente nosotros que representamos a los ciudadanos, en este caso al departamento, en el caso de ustedes en sus municipios, y uno no puede estar mendigándole a una EPS que nos pague la plata, que el hospital ha prestado de buena fe, de buena gana. Por eso me decía la gerente de salud total que le daba tristeza como atendían en los hospitales a la gente. A mí me da más tristeza que las EPS, pues no le giren la plata a los hospitales como tiene que ser. Entonces, conmigo cuentan y vamos a seguir librando esta batalla. Esta batalla no es de populismo, esta batalla no es de figuraciones personales. Esta batalla es una batalla del Tolima para Colombia, para decirles que aquí hay que tener carácter y de requer y tener las bien cuestas para exigir lo que la gente necesita. Y yo creo que necesitamos un buen servicio de salud y necesitamos los recursos de manera rápida, eficiente y directa. Ustedes no se imaginan la lucha que hemos tenido con el Federico Lleras en este mes para poder garantizar la operación. es que están colocando en riesgo la operación de los hospitales, están colocando en riesgo el oxígeno, los medicamentos, están colocando en riesgo los elementos quirúrgicos, están colocando en riesgo la comida, el transporte, la universidad, el colegio de los trabajadores de la salud. Y yo creo que hay que hacer una protesta a nivel nacional y decirles no, es que es en serio. Esto no es un berrinche del gobernador del Tolima un día que se le ocurrió decir lo que dijo, no, esto es una lucha permanente y de frente para que el sistema de salud colombiano se modifique. El sistema de salud debe cambiar y la intermediación debe desaparecer en Colombia y los recursos deben ser girados directamente a los hospitales y obviamente también en un compromiso nuestro como entidades públicas de garantizar que estos recursos no vayan a la burocracia excesiva a la contratación amarrada, sino que sean también unos elementos transparentes en el tema de contratación pública en los hospitales, que sea también el gasto mesurado y necesario también en los hospitales para que realmente los hospitales también pues demuestren que no era necesaria la intermediación y que realmente podemos tener hospitales estables financieramente y no hospitales quebrados. Yo he hablado con muchos de los alcaldes, hoy para mí de verdad que me siento muy tranquilo que el municipio de Benadillo y el de Carmen de Apicalá en un trabajo conjunto en unos 15 días podamos entregarle los recursos para eliminar el déficit de estos hospitales y entregarnos totalmente nivelados, pero también va a ser un compromiso con los alcaldes y con los gerentes que no pueden un año estar otra vez en déficit por burocracia. Funciona con lo estrictamente necesario y no podemos volver los hospitales un tema de favores personales. Yo creo que eso hay que entenderlo, sabemos que la gente necesita, pero hay que tener un grado de responsabilidad. Con Flandes estamos haciendo un ejercicio con algunos municipios en la medida, con Dan Balema, en la medida que podamos y que los alcaldes nos coloquen una plata y los gerentes sean juiciosos en los proyectos de saneamiento que presenten ante el ministerio, pues nosotros estamos en disposición de ir avanzando para generar unos hospitales financieramente estables. Entonces, Marta queda pendiente el día jueves, si no es el jueves será el lunes, pero buscamos rápidamente que estén todos los actores y aquí nos vamos a cantar la tabla nuevamente de frente porque es que aquí no se me puede parar una persona a decir es que antes de finalizar el mes vamos a girar. Y resulta que finalizó el mes y no giró, no tienen que ser responsables y serios, la tienen que respetar. Aquí no están aquí unos payasos para que vayan a decirnos mentiras. Entonces, en eso vamos a ser exigentes y esperamos rápidamente la reunión y que sea también del gobierno nacional la superintendente y sea el ministerio de salud como debe ser. Hoy vamos ya casi a las puertas de arrancar la construcción del nuevo hospital de Río Blanco estamos avanzando en el hospital de Chaparrá, no perdón, en el hospital de Herveo que creo que es importante terminarlo, estamos avanzando también o hemos mejorado muchísimo el hospital de Mariquita y estamos trabajando corriendo, por decirlo así, para tener los estudios y diseños del nuevo hospital regional del sur del departamento del Tolima que se hará en Chaparrá, un hospital que supera los dos mil metros de construcción, un hospital moderno y un hospital que este gobierno tiene la plata en regalías para garantizar y que obviamente le va a servir para prestación de segundo nivel a todos los hospitales de esa zona de influencia del hospital de Chaparrá. Entonces, yo quiero decirles que mi compromiso de verdad, esto no es un compromiso de que me digan que soy el gobernador de la salud, creo que es lo de menos es un compromiso mío, personal, de mi tragedia familiar que he vivido con mi esposa que gracias a Dios la he superado, pero que es una tragedia que viven miles y miles de tolimensas que no tienen cómo acceder a un servicio de salud real y eficiente. Por eso yo hoy ratifico alcalde, gerente que nosotros vamos a entregar el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés, un hospital que tiene que estar a la altura de la clínica Santa Fe de Bogotá. Y esa altura de la Santa Fe de Bogotá es para todos los tolimenses, para la gente que no tiene hoy cómo acceder a servicios de cuarta complejidad y que yo espero de la mano de Dios podamos tener aquí en el Federico Lleras, que podamos hacer nuestras cirugías de corazón abierto, nuestros trasplantes de órganos en el Federico Lleras Acosta, que podamos hacer el tratamiento completo oncológico aquí en el Federico Lleras Acosta, que podamos tener nuestros peces can aquí, nuestra parte de medicina nuclear la podamos tener acá, que Dios quiera. Yo tendré que hacer el esfuerzo para que podamos tener el Da Vinci, que es el robot más moderno para todo el tema de cirugía en la paroscopia, que es bien importante y que nos colocaría realmente en una prestación del servicio público de calidad y también demostrarle a Colombia de que cuando el sistema de salud se maneja de manera transparente, correcta, honesta, el sistema de salud es sostenible y esa sostenibilidad termina en prestarles servicios de calidad a la gente más necesitada, los estratos 1, 2, 3 y ustedes lo saben, alcaldes, alcaldes así están acá, de que eso realmente tiene un impacto. Y yo para terminar, yo le digo, alcaldes, que uno en la política y en lo público uno siempre quiere quedar bien con la vía pavimentada, entonces en esa cuadra, a usted lo aplaude, pero hay 20 cuadras más donde le echan a uno la vía porque no va pavimentada, ¿sí o no? Entonces, y así muchas actividades, en cambio, en cambio, la salud es un tema universal, porque cuando usted tiene un buen hospital, ahí va el rojo, el verde, el negro, el de la derecha, el de la izquierda, el del centro, el que no vota, el católico, el no católico, ahí va absolutamente todo, el estrato 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y es donde usted está realmente apostándole como gobernante a impactar de manera universal en la población de su entorno. Eso lo tengo muy claro y yo creo que ustedes lo tengan claro, alcaldes y gerentes. Esa es la única actividad, creo, en lo público que impacta al 100% de la población de manera transversal. Por eso es tan importante, tan importante tener una prestación de servicio público de salud de calidad, oportuna, eficiente, y lo más importante, viva para los usuarios. Aquí hacemos una entrega de estos recursos, esperamos poder avanzar mucho más en equipos biomédicos, en ambulancias, creo que hacía muchos años, los que llevan tantos años en la política y en todo este tema, Giovanni, que ya lleva como cinco desde el alcalde, yo creo que nunca en el Conlima hemos entregado tantas ambulancias como hemos entregado acá. Y entregar ambulancias, pues significa entregar herramientas a los hospitales para poder salvar vidas. Entregar equipos biomédicos modernos significa entregarle herramientas para mejorar la facturación, pero también entregarle herramientas a los hospitales para salvar vidas. Construir y mejorar la infraestructura, pues obviamente uno entiende que está mejorando la prestación del servicio público de salud en este departamento. Entonces, queridos alcaldes, queridos gerentes, en mí tienen un amigo, más que el gobernador, para que luchemos entre todos y digamos desde el Tolima que el sistema de salud colombiano público tiene que cambiar y debe modificarse. Yo creo que el mensaje al presidente Petro no es que esperemos a la ministra hasta 2023. Yo creo que a 2023 ya es muy lejos, señor presidente. Yo creo que el sistema de salud se debe modificar y se debe modificar de manera inmediata porque es lo que los colombianos reclaman. La mala prestación de los servicios en las EPS con las autorizaciones, la negación de los exámenes, la mamadera de gallo para una cita con un especialista que tiene que ser autorizado por una EPS y que a ellos les interesa que pase lo que pase. Una cirugía que tiene que ser de manera urgente hasta que la EPS no la autorice y tienen que durar 6, 7 meses para que una EPS autoricen y después de pronto cuando la autorizan ya la persona fallece. Yo creo que por eso ese sistema tiene que cambiar, tiene que ser un sistema eficiente, rápido, dinámico, un sistema de sostenibilidad financiera directa del gobierno nacional a las entidades prestadoras del servicio, llámense hospitales públicos o llámense también prestadoras del servicio privado. Entonces creo que esa lucha hay que seguirla dando y vamos a tener el carácter y la verraquera para seguirla dando. Yo les digo hoy, nos deben 8 mil millones, 9 mil millones todavía del mes de julio y nos los tienen que pagar. Aquí no estamos reclamando de limpiar los de limosna, sino que las EPS los tienen que pagar porque son los recursos para la operación de cada hospital, operación que significa atender y salvar vidas de la gente más necesitada de este departamento. Entonces, mil gracias, vamos a hacer la entrega simbólica rápidamente, hoy voy a entregarle al primero, al segundo hospital y le toca seguir allí del Consejo de Política Nacional que es obligatorio mi presencia. Un abrazo a todos.